El líder de la red de la red de internet Estamos en directo en todo el país, nos comunicamos con el número telefónico 999 13 14 y con el correo electrónico de la red de internet cuya dirección usted va a ver. Ahí está bien, en pantalla. Hablamos del líder, ¿no? De cuáles son los límites, porque un líder, algunos dicen carismático, si quiere le ponemos líder y carismático, si no sería lo mismo por ahí, ¿no? Claro. Y le dicen, bueno, vamos a morir porque se acaba el mundo. Y lo hacen. Ah, sí, claro que lo hacen. Él y los otros. Claro que lo hacen. ¿Y esto? Y me temo que lo van a hacer cada vez más. ¿Usted cree en esto? Además creo que pueden asumir actitudes terroristas, que es uno de los males del momento. ¿Y cuál es la diferencia entre su liderazgo dentro de este partido humanista y alguien que lleva a esta exacerbación? Bueno, y bueno, desde el punto de vista partidario no estoy en esa actividad, pero hablando del movimiento humanista yo creo que lo que se está proponiendo es vamos a vivir, vamos a vivir a pesar de los fundamentalismos, a pesar del irracionalismo, a pesar del fascismo, a pesar del neonazismo que se está desarrollando, vamos a vivir. Esa es la propuesta saludable del movimiento humanista frente a este proceso de deshumanización y de neobarbarismo. Quica de Neuquén dice un saludo muy afectuoso de parte de Quica y los amigos de Neuquén. Ajá. Aide de Olivos, dice, sí, sigue hablando como lo hizo siempre, sin decir nada. Sí. Está bien, puede ser. Sonia de Flores, ¿quiere saber cómo se implementó hoy, cómo se implementa hoy, en la práctica el proyecto o propuesta humanista? Ajá. ¿Cómo no? En el orden global o en el caso de nuestro país. Ah, usted como quiera. Porque en el caso de nuestro país la cosa es muy simple, el partido humanista sobre todo está proponiendo que se tome muy en serio esto que hace 12 años, se vino pugnando por eso, este asunto de la relación con el Fondo Monetario Internacional. Acá hay una deuda que se está pagando desde hace tiempo y todavía la sociedad no sabe cómo se ha configurado dicha deuda. Acá en estos últimos siete años se ha trepado de 50 mil millones de dólares a 100 mil. Sería muy importante que se formara una comisión investigadora, entre tanto se propusiera una moratoria, porque no se sabe qué se está pagando, a fin de que todos presenten sus recibitos y sus facturitas. ¿Cómo se constituyó la deuda externa de Argentina? No habrá sido que en gran medida sectores privados contrajeron esa deuda y luego se las indigaron a la sociedad, si esto es así sería muy bueno saberlo, porque después de todo cuando el almacenero o cualquier otra persona le pide a uno que le pague, bueno, alguna factura tendrá, algún recibo, alguna cosa, algún comprobante. Y es muy importante saber qué está pasando con esto de la deuda externa. Para nosotros es fundamental porque a partir de ahí hay muchos males que se riegan. Ese es un punto muy importante, la formación inmediata de una comisión investigadora respecto de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y entre tanto la moratoria hasta que esto se aclare. Por otra parte, hay que hacer participar a los funcionarios del mismo fondo para que ellos hagan su aporte. De manera que no es esa cosa que algunos han interpretado como una inmoralidad que se dice no pagar al fondo. Es decir, mucha gente aparece y dice, pero ¿cómo no va a pagar las deudas? Se está diciendo algo mucho más simple, más elemental y más razonable. ¿Cómo va usted a pagar si no sabe cómo se ha constituido eso? ¿De qué estamos hablando? Ese es el tema de la moratoria que se está... Bueno, esa es una propuesta en lo inmediato. Por otra parte, se han hecho propuestas un poco simpáticas, pero hay que salir de esta medianía, esta grisura y esta... Se han hecho propuestas en el sentido de que el señor presidente, como un funcionario público cualquiera y dentro de los planteos que hace el gobierno, se acoja a los beneficios del retiro voluntario, como cualquier otro funcionario porque no es suficientemente competente en su función. Y muchas otras cosas que habría que plantear ahora en lo inmediato. Creo que hay que hacer fuertes campañas en contra de este plan económico, creo que hay que hacer fuertes campañas para hacer llegar a la suma del poder, la opinión del pueblo en este sentido, este paro que se avecina también, es muy importante para mostrarle a los poderosos que la gente está en muy mala situación y que no quiere más de esto, quiere que se modifique todo esto. De manera que la acción del movimiento y la acción del partido para que se esclarezcan problemas y para que la gente tome conciencia de su poder, el poder del pueblo, llegue al máximo del poder y rectifique rumbos. Porque si no, creemos nosotros, podemos deslizarnos a una catástrofe y a una complicación. Felipe de Mendoza nos dice que él vivió en Mendoza en los 60 y que en esa época el movimiento de Silo era una secta. Además, de Silo, se revela que tiene resentimiento muy grande hacia todo. Bueno, usted cuando dice una opinión así, se dice una opinión del otro. Está bien, claro, sí. ¿Es resentido usted? No lo creo. Usted, digo, se debe buscar en su interior. No lo creo. Ajá. No, no lo creo. ¿Y cómo sería su definición? Personal. Sí. ¿Cómo sería yo? Sí. Yo creo que como una persona que trata de ser coherente con lo que piensa. Y en cuanto al resentimiento, creo que uno guarda en su memoria acontecimientos, hechos, y está bien guardar los acontecimientos de la propia vida, pero no creo que eso tenga que ver con el resentimiento, que es un estado como de contradicción interna. En lo que hace usted, a veces está bien esto. ¿Usted se hace cargo de su historia? Absolutamente. Osvaldo de Marreblada dice, ¿Cuál es el proyecto del humanismo para los próximos años antes del fin del siglo? Para los próximos años es de esperarse que haya una difusión importante de este pensamiento a fin de que la gente pueda optar y decir, esto del humanismo es una cosa interesante. O bien, es una cosa bastante estúpida que no vale la pena ni discutir. Pero para que la gente pueda estar de acuerdo o no, es necesario difundir este pensamiento fuertemente. Lo más importante para nosotros en este momento es que se difunda este pensamiento y la gente pueda optar. Enrique de la Plata dice, ¿Estuvo con Ciro en el 75 en Roma? ¿Usted estaba exiliado en Roma? No, 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 no. Siempre estuve en Mendoza. Dice, ¿En ese entonces Ciro tenía una alta connotación mística y política? Eso de la connotación mística puede ser en lo personal. Hay una gran diferencia entre cómo siente la gente del humanismo en general y cómo puedo sentir yo. Yo más bien soy una persona creyente. Ah, es creyente. Sí, cómo no. Cuando le dice místico, ¿no le gusta mucho? No me gusta mucho porque está cargado con muchas copresencias, está cargado con muchas cosas que han sido muy manipuladas. Por eso nada más. Nada más. No porque usted no sea místico. No, no. ¿Pero es místico? En alguna medida. Pero no lo tomemos como que es un cargo, ¿no? No, no. Porque uno se lo pregunta así, te parece, no, pero bueno, esto ya me lo dijeron alguna vez para descalificarme. Sí, seguro. Me parece que este es el místico. Esa que usted es místico. Yo digo, no, bueno, salgamos, no hay mala intención. No, claro que no. ¿Usted es místico? Me parece que tengo algunas pinceladas en ese sentido. Y para mí no es desagradable la idea de pensar en estas maravillas del universo, en estos fenómenos de creación continua, de galaxias y también de pequeñas células. Cuando usted dice soy creyente, ¿es creyente en qué? En esa intención que existe en el desarrollo del universo. Por otra parte, no estoy tan lejos de lo que presenta hoy la nueva cosmología a través de Prigogine y demás. Un pensamiento muy simpático para nosotros. Marcelo de Mar del Plata, dice, si puede explicar la consigna contraboto en su contexto histórico. Así es, el contraboto fue lanzado en la época en que se presentaban muy malas opciones. Era Cámpora o no sé quién. Entonces se dijo, acá no hay opciones. Bueno, entonces contraboto quiere decir voto anulado. Ni esto ni lo otro. Pero como no hay opciones suficientes, ni suficiente fuerza para salir con algo, entonces ciudadano, no vote por esto porque va a haber lío. Javier Basso de Santa Fe dice que concurrió una conferencia en Buenos Aires, en la cual era el coetáneo más joven. Me envía saludos. Gracias. María de Avellaneda, quiere preguntarle a usted, ¿qué opina sobre el aborto? Sobre el aborto creo que hay que hacer una discusión muy amplia y no ocultar el problema que hoy existe. El aborto ilegal, por así decir, está creando muchas dificultades y está sufriendo mucha gente y hay incluso muchas muertes por ese tema de que no tiene la legalidad suficiente. Hay que hacer un amplio debate donde las protagonistas de ese debate sean las mujeres y no los hombrecitos. Y en cuanto al tema de qué sucede con el hecho del aborto, acá hay que revisar la concepción que se tiene del ser humano. A mí me parece coherente que la Iglesia Católica considere que un aborto es un asesinato, ya que la Iglesia Católica piensa que en el momento en que se entrecruza el espermatozoide y el óvulo surge una nueva vida humana, inclusive con un alma y todo aquello. Esa no es nuestra visión. Para nosotros el ser humano es un ser abierto al mundo y es un ser social. Para nosotros antes del nacimiento hay vida y es recién a partir del nacimiento que hay vida humana que se expresa en el mundo. De manera que tenemos muchas diferencias en el punto de vista respecto del aborto. Creo que hay que hacer un amplio debate, que deben protagonizarlo las mujeres distintos puntos de vista respecto de lo que se cree que es un ser humano. Alejandra Núñez lo felicita. Gracias. Gustavo de Flores también dice que le gusta su tarea como escritor. Le agrada la actividad que los humanistas realizan por los barrios. Bueno, Víctor de Barrio Norte lo está escuchando. Dice, siempre se lo censuró. Bueno, aquí todo lo que no diga es culpa suya. Sí, sí. Esto es así. Muchas gracias. Jorge de Lugano dice, He leído los libros de Silvio y le parecen muy interesantes, al igual que lo que hace por la gente. Alejandro de Villarugano le pregunta, ¿cómo ve la situación del país de ahora a los próximos años? ¿Y qué acción inmediata puede implementar la gente? La gente tiene que organizarse básicamente los barrios. Tiene que reconstituir el tejido social que está deshecho. Se destruyeron las organizaciones sindicales, se destruyeron los organismos de base, se destruyeron los partidos políticos progresistas. La gente está en un estado de indefensión muy grande. Escucha una sola campana, con pequeñas variaciones, pero dentro de la misma corriente, de manera que acá hay que reconstituir esto en el barrio con el vecino, con el inmediato, con el prójimo. Si uno dice, ¿el humanismo tiende hacia la izquierda? Sí, cómo no, si consideramos a la izquierda como aquellos partidos o movimientos de sensibilidad social que luchan por la gente y no luchan por la concentración del poder económico en manos de una minoría. Por supuesto que el humanismo tiende hacia la izquierda. Pero la izquierda ha sido hasta hace poco tiempo hegemonizada por un tipo de izquierda, un tipo de izquierda que ha tenido el monopolio. Se ha considerado que la izquierda es marxista. Eso es un error, nunca lo fue, no fue monopólicamente marxista. Los anarquistas, por ejemplo, eran izquierda y no eran marxistas. Los socialdemócratas hoy han dejado de ser marxistas y de algún modo son izquierda o centro-izquierda. Y los humanistas que tienen sus antecedentes históricos y sus raíces, no tienen sus raíces en el marxismo tampoco. Así que cuando conversamos con los amigos marxistas, tratamos de esclarecerlo sobre ese punto. Está muy bien, ustedes están en la izquierda, nosotros también, pero entiendan esto. Tenemos raíces distintas, proyectos distintos y podemos trabajar en conjunto. ¿Va a hacer una pausa, por favor? Sí, claro. Señor director, ya volvemos.